Del equipo yo creo que estamos bien, nos vino muy bien esta semana de trabajo, nos vino bien poder aplicar nuevamente un poquito de lo que habíamos perdido, equilibrar un poquito a algunos jugadores que necesitaban también un poco más de trabajo, sobre todo algunos jugadores que venían recuperándose, en el caso de Pisculici, en el caso de Viudés, nivelar un poco los trabajos también con los jugadores de la selección que habían tenido participación en selección, que no habían estado con nosotros las dos semanas previas al partido con Huracán. Entonces estos días pudimos ver algunas buenas cosas en cuanto a eso y todavía tenemos varios días más para llegar mejor, así que esa va a ser la intención, llegar de la mejor manera posible al primer partido. A ningún equipo sudamericano le ha sido fácil enfrentar esa semifinal, varios equipos sudamericanos han quedado eliminados, entonces no hay que confundirse que más allá de que la ilusión sea poder enfrentarnos en esa final con el Barcelona y tener un partido único al cual todos nosotros esperanzados de poder jugar, ilusionados con poder jugar ese partido, nos llena de muy buenas sensaciones, pero bueno, primero vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para sobrepasar la primera semifinal. Por eso la importancia de que nosotros lleguemos, primero nosotros de la mejor manera posible. No nos sentimos con comodidad después de las diferentes competencias que hemos jugado y bueno, a veces pasan esas cosas de que un equipo pueda tener ciertos baches. Nosotros lo tuvimos en este proceso. Pero bueno, la ilusión se renueva a partir de que vos mirás y ves por delante nada más ni nada menos que una competencia tan importante, que se te puede dar una vez en la vida nada más. Uno puede imaginar, porque todo el tiempo está imaginando y poniéndose cosas en la cabeza, pero bueno, ya llegará el momento. No quiero adelantarme a los hechos. Los hechos indican que nosotros debemos llegar bien preparados a esa semifinal para así después tomar los recados necesarios para la posibilidad de jugar el gran partido si nos toca jugar con el Barcelona, que para mí es el mejor equipo del momento. Llegar acá no ha sido fácil, pero llegamos. Entonces, a partir de ahora está todo lo más lindo por jugarse. Ese sería el cierre de año perfecto, poder hacer un gran mundial y por qué no coronarse. Y si no es así, hacer el máximo de los esfuerzos posibles para dejar todo, que en realidad es de lo que se trata. Gracias.